muy buenos días amigos, les saluda su amigo de pesca con el Línea 503 vamos a la pesca de mojarras ahora porque vamos a estar haciendo unas fritas guisadas, asadas, horneadas y aquí nos acompaña el amigo Jorjito, miren señores buenos días, gracias por invitarnos acá compa junior, una vez más acá por Malibu, acá andamos ojalá haya buenas capturas, a ver qué se traba ahora, ojalá primeramente caiga algo y suerte un gusto de verlo por acá en los terrenos de nosotros, aquí en la playa, primera vez que vengo por estos lados ojalá y haya suerte, ahí estamos, suerte suerte y allá está el tilín de la mañana, que anda llorando porque no trajo las botas, que le olvidó el caballo y ahí está el amigo de pescando con el chapillo saludos amigos, saludos, saludos para todos los sectores paisanos y como dijo Jorjito, gracias por la invitación, porque aquí como dice usted andamos en sus territorios a ver qué, primeramente yo sacamos señores y pues la verdad que si sacamos algo ahí estaremos haciendo una cocinita ahí primeramente Dios, así que gracias paisanos y saludos para todos así señores, así que el chef de ahora va a ser chef paisano ahí está atrás, miren, es mentira no, lo vamos a tener ahí cocinando el día de hoy para nosotros, deleitando la casa señores, así que ahí estamos señores 503 y 502 presentes en la casa, seguimos activados al 503 y al 502 señores, felicidades así que la primera, primera perca, la primera perca, hoy se salió paldores, la primera percita de la mañana vamos a seguir, vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir pesca señores pesca señores si señores, salió al dores una boca de mantequilla señores seguimos activados seguimos activados, miren que chula de mojarra estamos señores, seguimos estas mojarras están perfectas para la que nosotros lo queremos llevan dos a la cuenta, miren, seguimos yo señores, señores, queremos la abuela de ay 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 chulada papá en tu cara papá miren señores chulada de de mojarla que acaba saliendo se la trago toda la desgraciada vamos a ir a continuo sopa de cuco otra vez oque oque mantequilla en tu cara papá si señor una más para el caldo grito chulada papá estamos señores activados al 503 con las mojaritas boca de mantequilla seguimos señores y no paramos no paramos una raya ahí estamos seguimos déjame la volada no es manta raya, es un tiburón la pinza la pinza la sardina la sardina la sardina la pasada mira poneme la creo que se caiga tienes las pinzas por ahí en la mano aquí está no, ahí está sabes que hay que hacer, sacar estas de aquí porque se van a ir pinche tiburón desgraciado miren señores bello mandarina déjate la chingada este animal no sé cuánto tiene que medir pero este va para atrás paredes es paredes, escorpión el güey quitamos ahí al continuo Gracias por ver el video. No le puse camarón yo. Vamos a quitar esa raya que salió ahorita. Vamos a cambiar la raya. Vamos a quitar 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 la raya. El sazón se lo va a dar el paisano. Miren señores. Ellos han venido a comer fritas. Aquí a la orilla del mar. Vamos a quitar la raya. 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 Miren mejor que en el restaurante. Jorge. No hombre aquí ahorita. Trae agua ahí. Echame un poco de agua aquí. Por favor. Vamos a quitar. Porque viene bien fermentado. David lo veo muy triste yo. Regañé. Lo regañé por aquí. Mejor la caña. Mejor la caña. Sí. La caña. La caña. El hilo. Miren señores. Miren señores. Miren. 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 Señores le echamos un poco de agua. Porque esto viene fermentado. O sea no trae nada. Es puro. ¿Sol? Es puro. No hombre. La llave. La llave. Oh. Es puro esto señores. Entonces. Las vamos a dejar aquí. Miren señores. Por Dios. Que se fermenten un poquito. Ah. Y. Ya está hambre. Sí. Huele. No, no. Siente buen sabor. Sabor si no sé. Métanle el dedo ahí. No, no, no. Ya me lavo abajo. Sí. Métanle el dedo ahí. Para si no está muy salado. Echarle un poquito más de agua. Ahí está. Ahí está. Métanle el dedo. Dame caso. No. ¿Está bien? Ay. Sabe rico. Paisal. Por ahí le vamos a poner un poquito de papel aluminio. Y. Es todo. Allá está. Allá lo traje. Hasta papel aluminio lo traje yo a usted. No le digo. Ay. Su cara. No le doy. Aludemos a los muchachos. A baterías y todo el otro. Baterías y Jorgeis. Y el chumbido. Ahí está. Para que se terminen los videos señores. Ahí lo vamos a etiquetar ahí. Para que los miren los señores. Ahí estamos señores. Así que. Que el paisano le encula ver esos videos de los patos. Así es. apoyando siempre a toda la raza siempre andamos nosotros miren aquí vamos a tapar el menjurje media hora y esto va que chille ahí estamos ahí estamos ok si ahorita voy a empezar bueno amigos ahorita vamos a hacer un pequeño ceviche con las mojarritas y agarramos donde están wey las mojarras aquí están aquí las tengo las brechas vamos a piletear estas mojarritas que salieron para el ceviche aquí 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 le va a tocar le va a tocar matarili ahora ahora le va a tocar matarili ahora y el compachapín y el compachapín va a hacer unas también fritas así le va a tocar aquí 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 gracias a Dios salieron las mojarritas no querían en la mañana pero pero ya voy a matar desestivaron las mojarritas así que vamos a hacer el cevichito que yo pescado frito casi no pongo así que vamos a hacer más tostaditas para mi y los amigos y también que quiera comerlo vamos a comer así que esta va para los pescados con otras bocas de mantequilla que bueno que esta ya no están cargadas las animalitas que bueno yo ya he probado el ceviche esta mojarrita bien rico bien rico queda sabroso queda la ceviche de pamarrita y otro filetito y otro filetito pero aquí estamos mal pero aquí estamos mal aquí estamos mal bien ¡Gracias! 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 Ya voy Solo déjame sacar este filete ¡Gracias! 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 ¡No puedo tronar la línea! ¡Estoy atrapado! Seguimos, ahí les veremos con el ceviche. Miren señores, soy Bayalak. Las mojarritas fritas. Aquí es con orejitos, chapín y el quilín que solo dormido vive toda la vida. A comer frito señores, a comer frito. Ahí nomás hay un... Por aquí señores. Tenemos un poquito de ceviche que vamos a hacer y unas mojarritas. Ahí nomás hay un poquito de ceviche que vamos a hacer y unas mojarritas. Chuladro. Chuladro. Ahí están, ahorita lo voy a aportar y le vamos a ir siguiendo el procedimiento, continuamos. Miren señores, así va quedando el dore señores, el frito, todo el paisano, el chapín que quería comer. Este es otro nivel, dijo la bestia de California, un saludo ahí para el amigo Oldman. Qué rico, huelen mucho. El frito ahí está echando, es el chef, el chef George. Hoy sí señores, hoy sí. Chillo la sartén. Nosotros aquí seguimos viendo, a ver si hacemos el ceviche, miren. Ahí nomás. Lavando el pescadillo. Miren, hay que darle todo lo sucio y luego esto lo vamos a tirar porque... Qué rico, huele este bolado. Un olor. ¿Se lo va a llevar? ¿Se lo va a llevar? No, no. Nada más les den la receta. Corjito pidiendo recetas secretas. Huele bien. Ahí estamos, señores. Señores, miren. Ahí está el pescadito, miren, ya frito. Van a degustar aquí. Porjito. Y el chapín, miren. ¿Quieres limosito? Ahí tengo el limón. Sí, ahí tengo el limón. Sí, ahí tengo el limón. Están ya comiendo, señores. El chapín. Ya hicieron la mojarra frita. Yo ahorita voy a terminar de dejar el ceviche para comer con ellos después. Ahí seguimos, miren, señores. Seguimos desde... Ahí estamos, ya. Seguimos activados. Miren, señores. Aquí vamos a hacer el ceviche. Tenemos el pescado ahí, cortado ya. Un poco. Nomás solo para quitarnos la cana. Un poco. Aquí estamos acá. Uno, ¿vale? Vamos a hacer el rumoro. Ya vamos, vamos a sacarlo. Sí, mira. Miquito grado ya. ¡Nos! ¡Oh! ¡Está lleno! ¡Ajá! Vamos a ver otros macros porque ya no nos las asaltamos Hay un fin Vamos a probar el este Vamos a probar el este ¿Ah? No puede faltar la especialidad de la casa un ceviche a la orilla del mar un pescadito fresco A esto venimos a buscar nomás el ceviche pasarla bien, distraerlos un rato cortar el estrés de la semana Y un saludo ahí a todos los amigos que nos siguen siempre, que nos están viendo nuestros videos, se les agradece por darnos el apoyo de dejar su like, su comentario señores, yo a veces estoy contestando al comentario algo tarde pero, se los contesto así que, ahí estamos señores siempre activados al 503 con un poquito de ceviche creo que va a ser más tomate esta vez que pescado Vamos a meter otro tomatito ahí Otro tomatito más ya sé Y aquí el Chico. Su respectiva cebollita. Y aquí el Chico. 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 esta limpia, hay que limpiarla el agua? si vamos a echar un poco de esto y ahorita le vamos a echar sus limones su respectivo limón casi que tuve gramos tonteras al dejar la cuchara un poco de limones más Espérame, estoy limpio ya me caigo tan fruto que me ha hecho y aquí ponemos otro más otro más otro limón más para el caldo mira está grabando y ahorita lo vamos a mover con esto porque nos trajimos nos trajimos como se llama cuchara en el uno cayo de hacha miren uno más si armó el bichito sopa con un poquito es rico huele este olavo chinos 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 qué barro qué barro qué barro y así señores culminamos este cebichito de mojarras mojate todo el modo ahí te vas a mojar si vas ahí te vas a mojar si vas ahí te vas a mojar mira si no hay por otro lado si ahí te vas a mojar ahí si está picando nomás tira ahí ve pero te vas a mojar ay señor va pero los zapatos si que ya los se ve y nada ah pues ya qué sabrosura papá no hombre viejo ahorita lo tapamos un ratito le dejamos que que se menea así muevelo 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 y diez minutos más señores y a darle así que continuamos seguimos activados el 503 con el chapín allá que se va a tirar dice está diseccionado bueno señores miren y así colquinamos el ceviche el día de hoy cevichito que nos vamos a tirar aquí de puras mojarritas puras mojarritas perchas que chulada otra botana señores no ha pasado nada no ha pasado nada él lo borra no ha pasado nada no ha pasado nada como no ha pasado nada ojo ay ay no más señores sí señores ay ay lo único que nos olvidó fue de cucharas ay 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 pero no sé quién va a dar el visto bueno a Jorvito le va a dar el visto bueno gracias vamos a probarlas a ver cuál sabe el nombre se ven deliciosas el lujo el lujo ¿seguro? si me gusta ahí está atrás de cámara también aquí estoy yo ellos no me dieron pescado señores pero yo miren pero yo sí los quiero todos ellos mismos no me quieren ellos me dieron caritas yo tenía que verles caritas a ellos pero no soy así yo pero Jorvito se comió el otro el otro por ustedes el otro por ustedes hicimos cuatro yo voy a esperar el ceviche a cantar el ceviche el ceviche que lujo dijo esta bala de extinita esto hace mismo papaya de celaya ¡Ajá! Con permiso dijo Don Monchito Lo siento por ustedes que van a ver caritas Pero a mi no les miento señores, hasta a mi hace agua la saliva Ahí continuamos, me siento mucho Me siento mucho, por ustedes Chile, me da más pedazote de chile ¡Hola, Tielinte! Gracias Le agradece a mi reportero, tratecámara Aquí hay coca si quieres, Jorge Chepín, coca Sí Dos líneas Ok Aquí está la primera y aquí está la segunda Toca el polvo Baja Aquí está la segunda Se va a hacer la segunda Y aquí está la segunda La segunda La segunda bueno señores, lo siento por estos muchachos, pero miren seguimos activados, y miren señores, una delicia, ahí estamos señores, bendiciones para todos y seguimos activados 503 en este caso, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por la invitación y todo ya sabe, ya sabe un cevichazo un africano que le dimos ya sabe espero que volverlo a ver por acá otra vez pronto no, no, no voy pronto por aquí vamos a andar otra vez sobre la revancha eso es todo, eso es todo está bien, está bien la revivencia un rato pues acá estamos dándole las gracias Paisano, gracias a usted también por venir y pues lo bueno que se logró sacar algo gracias a Dios Paisano nos comimos unas bien doraditas el ceviche que volvió a hacer gracias de la verdad por lo que me dio también te le agradece mucho ya sabe, ya sabe y pues siempre ya sabe por acá vamos a estar siempre juntos echándole a la pesca a ver si no es aquí es allá arriba pero donde sea mientras podamos donde sea así que espero que lleguen con bien a casa los dos y que Dios me los bendiga en el camino gracias Paisano nos seguimos viendo ahí Paisano ya sabe con cuidado Jorjito gracias por todo le agradezco gracias también gracias jorjito una más señores que chulada mire qué animalota la que salió mire 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 señores qué bonita marra la que acaba de salir qué es ese sarco no sé qué marra es parece sarco pero no es marra es cruzada bueno señores con estas hermosas imágenes despedimos el video el día de hoy desde Malibu, California con el amigo Tint muy buena el ceviche todo el ceviche no todo todo muy bueno muy bueno sí señores yo le pago en la punta en la otra fin de semana en la fin de semana a ver dónde nos apunta la nariz la nariciola espérense señores que a ver dónde nos apunta la nariz la otra fin de semana así que señores con esto dejamos el video de aquí desde Malibu, California lo miramos hasta la próxima seguimos activadas las elecciones para todos espero que les guste este video síganme suscríbanse den like compartan señores bendiciones gracias 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 por ver el video.